Muy buenas gente, esta semana os traemos una trilogía dedicada al intercepa o interfiler, cómo se le ha acoplado al conquilde, ahí lo podéis ver en la imagen. En el segundo vídeo hablaremos de la parte mecánica, de cómo se le ha acoplado y en el tercero será la parte hidráulica. Este primer vídeo será para que lo veáis trabajar en el campo, hablaremos de la cubierta y sin más preámbulos empezamos. Aquí lo vemos aproximándose y voy a intentar grabar para que veáis bien cómo el intercepa se aproxima bien a los troncos. Vale, pues ahí lo tenéis, cómo se aproxima, cómo vuelve hacia atrás y cómo sigue adelante. Mirad, ya habéis visto esta parte, cómo se ha quedado. Si hacemos así, no sé, por ejemplo, fijaros, ¿veis? No hay labor, es solo pues dos centímetros, tres, es una labor pues muy superficial. La primera en primavera, con las lluvias y si no ahora pues no hubiéramos podido hacer nada porque no ha llovido ni nada y no hubiéramos podido meter el conquilde. Veáis cómo va quedando con el intercepa y el conquilde, se ven los troncos bastante bien. En donde hay pendiente, seguimos con la cubierta, eso está ahí, pero en los llanos es que se ha visto una diferencia tremenda. Donde se ha pasado con quilde, ha habido algo de cosecha, donde no ha competido con el olivo, pero es que donde se dejó la cubierta es que no hay nada. Es que no hay nada, es que ha sido todo para la hierba y de verdad que es más que me gusta a mí la cubierta porque es que eso en primavera y todo parece un cerpecillo. Y luego en este tiempo puede entrar con cualquier vehículo, puede, es que es una maravilla, pero es que somos agricultores y lo que hay que ver es la rentabilidad también a lo que se hace. Entonces, si con el conquilde hay algo de cosecha y sin el conquilde no hay cosecha, pues... El intercepa queda bastante bien acoplado al conquilde. Como se acerca a la oliva, se gira para atrás. Me voy a poner aquí, en mitad de la cama, para que apreciéis la diferencia, ¿vale? Y ahora ya pues lo vamos a grabar. Se acerca bastante al tronco y queda, queda bastante bien. Y esto pues son los restos de... Va soltándolo, se van quedando, ¿veis? Se van quedando así. Y eso pues luego es materia orgánica. Que lo que se nos ha dicho estos años siempre es, pues, no tocar la cubierta, no tocar la cubierta, que no haya pérdida de suelo. Pues sí, cuando vienen unos años buenos de agua y de eso, pues... Hay agua para todo, ¿no? Hay agua para el olivo, hay agua para la cubierta, hay agua para todo el mundo. Pero cuando no hay agua y desgraciadamente, pues creo que eso es lo que nos va a ir esperando estos años, que cada vez haya menos. Hay que intentar sacarle el rendimiento. Y como ya veis, pues que es una labor muy superficial, como he dicho antes, en cualquier parte que lo hagamos, si hacemos así, ¿veis? Veis, aquí ya no hay labor, ya no hay. En cualquier parte que lo hagamos, pues ya habéis visto que es una labor superficial. Ya así, aquí ya no se ha tocado. ¿Veis? Aquí ya no ha llegado con quilde. Bueno, los guantes y las manos también serían bien, pero no tengo guantes y esto es una alcaparra y no veas como pincha. Ángel, he estado hablándoles de lo que hemos observado con el conquilde y con la cubierta este año. En las zonas que se ha pasado con quilde hemos observado que ha habido algo de cosecha y en las que se ha dejado la cubierta, pues el agua ha sido para la cubierta y no ha sido para el olivo y no hay cosecha. Entonces, si quieres añadir algo más. No, ya lo has dicho tú muy bien, que este año ha sido un año muy raro. Llovió un poco en la primavera, pero no fue suficiente. Fue solo para la hierba, se ve que la humedad se la llevó toda la hierba. Y los árboles, pues, apenas han tomado. Y luego vinieron unas calores en la cuaja muy malas, que se llevaron la flor. Y bueno, por lo que sea, aunque los olivares en realidad este año estaban feos, pero donde se ha pasado con quilde hay algo de aceituna y donde ha sido desbrozado, pues prácticamente es que no hay. Así que se ve que la poca agua que ha habido, el conquilde, al pasar y matar la hierba, pues ha quedado para el olivo. Y en lo que se ha desbrozado, pues no. La verdad que nosotros, sobre todo tú, eras muy reacio al conquilde. Lo que está con la cubierta es que se ve tan bonito, ¿eh? También hay que buscar rentabilidad y poder vivir. Porque si no vivimos, por muy bonito que esté todo. Y bueno, pues ya veis cómo queda el interfepa acoplado al conquilde, se arrima bastante, se quedan los troncos muy bien. Y bueno, pues ahora mismo las impresiones son buenas. Bueno, como veis, llevo también puesta la rueda esta de apoyo. ¿Para qué? Pues para no hacer la voz. Para prácticamente que haga una labor de dos o tres dedos o menos y solo llevarme lo que es la hierba por encima. Y hasta cortarla entre dos cierres. Y cuando puesta la cuisilla, cuando llega a un olivo, a un tronco, pues básicamente es lo que lo ciega casi todo por debajo para un par de atrás, ¿eh? Porque estos arimas están en el mismo tronco. Llega el tronco, toca el calzador, cuando pasa el tronco, a la cuisilla se viene. Al tocar se rezae, cuando pasa el tronco, se viene. ¿Verdad? El tronco, toca el porte. ¿No? ¿No más sí?